Aquí seguimos con Richard que está con ganas de sacar todos los dulces de la piñata. ¡Vaya Richard! ¡Con ganas! ¡Vaya! ¡Ahí está lo dulce! ¡Ahí está! ¿Quién sigue? ¿Tú sigues? ¡Queda despacio! ¡Queda despacio! ¡Queda despacio! ¡Queda despacio! ¡Queda despacio! ¡Queda despacio! ¡Vaya den permiso! ¡No le roban la inspiración que el chico viene inspirado! ¿Cómo es su nombre? ¡Gerson! ¡Gerson tiene ganas de acabarse la piñata! ¡Vaya Gerson! ¡Dale pues! ¡Vaya Gerson! ¡Dale usted después que le de él! ¡Después le va a dar usted! ¡Cacule! ¡No vayan! ¡Vaya! ¡No le va a dar usted! ¡Puedele! 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 ¡Porque todo! ¡O que le siga dando a él! ¡O ya no! ¡Eso más chiquitito la vende! ¡Ajá! ¡Ya casi! Ya casi le rompo la piñera. Ya casi? Esperate hijo. Elba venga. Esperate pues, esperate. Ya, 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 esperate. Ah si todos hicieron pedazos. Esperate. Es como le salió dura la piñera. Vamos a ver, vamos a ver usted. Ahí bien borrada la han hecho. Dura de matar. Está dura de matar. Ay hijo. Vérese como el señor va a querer. Ajá si. O que le de al niño. El dijo que le iba a dar. Que la caja la voy a dejar abajo. Pégale duro. Que le pegue. Que le pegue. Buenale Adonai. Buenale. De canchala Adonai. De canchala Adonai. Bueno. Del enduro. Vaya dulce, dulce, dulce. Hay una dulce. Vaya, hay que sacudirla Adonai. Vaya. Esperate Vichu. Recoger dulce, te coge. Ah! 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 Recoger, recoger, recoger. Tome, tome, tome. 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 Y murió. Murió el vaquero. Murió el vaquero. Espérate, espérate. No, déjalo. Deja Verónica. No, yo te golpeé en la lancha. La suya. Ah! Otro viaje en la lancha. Quedó con ganas. Ay, lo sacaron. Ya se lo sacaron. Ay, lo dulce. Buen, dale. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Liliana. Liliana. Ah! ¿Y el suyo? Isabel. Isabelita habíamos dicho. Bueno, ya vamos a la... Gracias. Ya voy a venir. Voy a dejar el dulce. No, falta el pastel. No se vaya. Falta el pastel. Vaya, se apura, se apura. Si no, vaya. Está bien. Ahora vamos al pastel, niña Beatriz. Sí, ahora está. Vaya. Si me sale bien, pues... Tenemos listo el artista para que nos cante. Para que cante el cumpleañero, ¿verdad? Cumpleaños. Ya quiere pastel. Cumpleaños. Cumpleaños. No, no, no. Ya quiere pastel. Ya quiere pastel. Buenas, sí. Ya. No, 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 no. Ya quiere pastel. Ya. Ya... Que pase el artista para que cante. Can'tar el happy birthday, pues. ¿Dónde está? Adolay. Mami, traiga Adolay. Que venga el cumpleañero. vamos a cantarle al cumpleñero ¡Felicidades! 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 ¡Aplausos! ¡Que vive el cumpleañero! ¡Felicidades! ¡Acomer pastel! ¡No quiere morder! ¡Que te lo envolveaste! ¡Yo quiero de este color! ¡Mmm! 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 Bueno, a comer pastel se ha dicho chicos a comer pastel a parte que no vaya a ir el primero janillo a Marrali el que lo leen es el que se lo leen hagan fila, mejor una fila una fila aquí atrás del cumpleñero atrás del cumpleñero aquí va ¡Llupe! ¡Llupe! ¿Que tiene? ¡Llupe! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Hagan fila! ¡Hagan fila! Hagan fila vaya ¿Quien sigue en la fila? ¿Quieren seguir en la fila? Ya guardaste los otros niños Mami! Te quitaron mejor Denle a la muchacha para otro niño Para los niños y para las niñas y para los chicos y para los grandes y para todos Hagan fila Deja a este lado ¡Vaya ahorita! ¡Vaya ahorita! ¡Vamos! 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 ¡Vaya reinita! ¡Ven! ¡Ven mamá! ¡Para Víctor! ¡Va! ¡No se quiera falta! ¡Ya quedó el resto del robo! ¡Se quiera! ¡Ven! 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 ¡Qué rico! ¡Aquí está el cumpleañero! ¡Disfrutando de su pastelito! ¡Qué rico el pastelito! ¡Aquí está el cumpleañero! ¡Aquí está la mamá del cumpleañero! ¡Palabras para Ángel de Canadá! ¡Que mandó a celebrar el cumpleaños al niño! ¡Gracias! ¡Que le agradezco mucho! ¡Y me siento muy feliz y muy contenta! ¡Por ese gran aprecio y gran amor que tienen para mi niño y para todos nosotros también! ¡Te agradezco mucho! ¡Y bendiciones para todos allá! ¡Y a toda su familia! ¡Y que gracias! ¡Bueno! Palabras tuyas ni a Lupita para Ángel de Canadá que le mandó a celebrar el cumpleaños a su hermanito. ¡Pues que muchísimas gracias! ¡Me siento bien contenta porque ayer mi hermanito estaba triste porque no le habíamos comprado piñata pero hoy está bien contenta porque le han traído este gran regalo! ¡Verdad! ¡Me siento bien feliz también! ¡Vaya! ¡Qué bueno! ¡Muchísimas gracias y Diosito la va a bendecir mucho más! ¡Lo va a bendecir! ¡Sí! ¡Así es! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Daria! ¿Usted falta verdad? ¡Pero muchos le dan! ¡Ah! ¡Muchos le dan! ¡Más chiquitos! ¡Más chiquitos! ¡Más chiquitos! ¡Vaya! Palabras para Ángel de Canadá que le mandó a regalar pastel. ¡Ay que muchísimas gracias y que Dios lo bendiga! Y que es buena la obra que él hace con los niños chiquitos y... ¡Lupita! ¡Vaya! ¡Gracias a Dios que Dios le da su bendición! ¡Le falta el fresco! ¡Le falta el fresco! Y ellos comparten la bendición que Dios le da a ellos. ¡Así es! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Bueno! ¡Ajá chicos! ¡Luke muchas gracias porque si no deseo por él no me van a comer pastel! ¡Vale! ¡Está rico el pastel! ¡Ah vaya! ¡66! ¡Oh, che el! Dile una gada chickittil! ¡Eh stop! Laña Elie serviendo el rico fresco de Jamaica. Ay, ya quieren pastel. Se han quedado cantando, se han quedado cantando. ¡Venga, por pastel, pues! ¡Venga! ¿Aquí es el fresco, aquí es el fresco? Amilcar, vení. bueno con estas imágenes vamos a despedir este vídeo dándole gracias a nuestro amigo ángel de canadá por esta obra que ha hecho y por hacer feliz a su niño verdad a donay vaya de acuerdo saludos bendiciones hasta pronto adiós ah